Recuerdo tu imagen alejándose, la tierra se hundí abajo mis pies. Fui cayéndome al vacío sin poderme agarrar a la vida. ¿Cómo pude imaginarme que tenía algo que darte? Yo en mi maduridad y tú, en tu plena juventud, los años no perdonar, solo te ruego que me dé una noche de amor. Yo en mi maduridad y tú, en tu plena juventud, los años no perdonar, solo te ruego que me dé una noche de amor. Gracias por ver el video. Gracias.